¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. ¡Hola, platernitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenidos a Minecraft y estamos en un nuevo episodio de la serie de Skyblock. Y, platernitos, bienvenidos hoy a un nuevo vídeo. Nos encontramos aquí en mi isla. Sí, esto que hay aquí es mi isla. No, no estoy de coña. ¿Qué ha pasado más? Y, pues, bueno, esta semana me he puesto a viciar a saco paco y he dicho, oye, ¿por qué no empiezo a quitar todos los bloques de la isla? Y no me pongo aquí a hacer cosas raras y ya empiezo a poner slas para hacer todo el tema de las granjas y tal y cual. Pues, bueno, él le dio hoy... ¿Tú qué haces aquí? ¿Quién te ha llamado? Que esto no es un mundo salvaje, conna. No, no, tú, tú fuera. No, no, no. Déjame que me da vertigo. Que te tiro, ¿eh? Que te tiro. No, porque nadie me pide, compañero. ¡Eeeh! Y está prank, bro. ¡Ah! No me puedes pegar, pringado. Es que ya te he dicho. Es que si vienes por aquí es que tampoco te puedo tirar ni nada. O sea, es que da exactamente igual lo que hagas, Conor. Es que no te puedo tirar ni tú me puedes tirar. Yo me he quedado aquí en este rinco. Que me da vertigo. Que me da vertigo. Bueno, estamos aquí con Conor. ¿Qué pasa, compañero? Que sea, aquí en Skyblock tú, tú. Vale, me acabo de pegar una yoya por tu culpa, tío. Oye, Conor, ¿qué haces aquí en Skyblock, tío? ¿Quién te ha llamado? Ha sido el pollo este. El pollo este es tu amigo, ¿no? Free Ranch Eggs. Sí, yo en realidad vengo por Free Ranch Eggs. ¡Sacadlo! No, yo dije lo mismo en el primer episodio. ¡Free Pollo, sacadlo! De hecho se llama Free Pollo. Cuidado. No, espérate, que el Free Pollo se va a ir a tomar por saco a este paso. ¡Pollo! No, no, no. No le pegas al Free Pollo. Que esto da huevos gratis. O sea, esto viene para toda la isla. La compañera, bueno, a ver, mírame aquí face to face. ¿Cuántos likes para más Skyblock? Venga, venga, reto, reto. Venga, venga, vuélvete loco. Tres mil. Venga, pues tres mil likes, tres mil likes. Oye, a todo esto, ¿vale? Recuerdo que en el anterior episodio... Mira, voy a empezar aquí a poner bloques. Conor, ¿quieres ayudarme a poner slabs o no, no? Toma, mira. Yo voy a quedar aquí tranquilito. No, 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 no. Bueno, bueno. Cuando te hago una plataforma te vienes conmigo. ¿A que sí, compañero? ¿Eh, eh, eh? Sí. No, de hecho, podemos ir a explorar... ¿Quieres ir a explorar aquello de allá? Podemos ir, ¿eh? O sea, a esa isla de ahí que no he ido todavía. Y ahí... Bueno, venga. Vale, 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 perfecto. A ver. Entonces, eh, Connor, eh... Resulta que el otro día hice el primer episodio de esta serie de Skyblock, ¿vale? Y le prometí a la gente... Por cierto, voy a... Sí, voy a poner un puente de slabs de aquí para allá. Le prometí a la gente que si, eh... El vídeo llegaba a un total de cuatro mil likes, pues publicaría el texture pack que estoy utilizando en esta serie, ¿vale? Abajo en la descripción. Y es que resulta que en el anterior episodio, ¿vale? De la serie de Skyblock, faltan solo 30 likes o algo así para llegar a los cuatro mil y deciros cuál es el texture pack que estoy utilizando. Así que, bueno, dejar un like tanto en este vídeo como en el anterior para, bueno, para darle un poquito de apoyo a la serie. Que vamos a hacer un montonazo de cosas. Y como siempre, pues, quería mandarle un saludito a todos los platanitos que me acompañan en el día de hoy aquí en el servidor. Y, bueno, igualmente que me he traído hoy al señor Connor como invitado especial, pues algún día podrá verme algún platanito. Ya sabéis que lo dije hace, pues, una semana más o menos cuando subí el episodio, que iba a invitar a gente también que estuviera grabando aquí en el servidor y jugando conmigo. Así que, a ver, Connor, hemos llegado ya a la isla, compañero. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Madre mía, qué fucking vértigo. Sí, no, o sea, a mí me da miedo, tío, al hacer los puentes en Skyblock de que desaparezca el bloque y te vayas un poco a la verga, ¿sabes? Es que me da un montón de vértigo estas cosas, tío. Pero entonces tú no puedes jugar a Skyblock tampoco, ¿no, compañero? No, es que no me gusta, es que no me gusta porque me da vértigo. Pero, no sé, ¿y qué piensas que si te caes te mueres o algo así o qué? Yo qué sé, no, pero obviamente sé que da igual. De hecho, mira, ¡Prijuni! Pero, pero yo qué sé, tío, no, yo qué sé, esto es raro. El tío se tira y te va a chuparla. Hasta luego. Y ahora puedes respawnar en la isla, gran pregunta. Ahora puedes respawnar o te tengo que invitar otra vez, compañero. No tengo ni idea. A ver, dale a la barra IS y a lo mejor te va a salir en el menú para volver a mi isla, ¿eh? No, no sé, no estoy seguro, la verdad. O sea... Ah... Teleport to your island o te voy a invitar otra vez, mira. Invite con... Ah, ya está. Barra IS, no sé, Teleport to your island o... Mira a ver todos los menús que tienes por ahí y alguno tiene que ser para eso, ¿eh? O sea... Vale, no lo sé. A ver, quería hacerme una... Ah, sí, ya tengo una pala, tío, que soy retrasado. O sea, ojo porque no tengo comida. Ojo porque a lo mejor voy a tener que suicidarme, vale, porque... Ah, mira, estoy aquí. Ah, me cuenta esta como mi isla. Claro, es tu isla. En verdad mi isla. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. ¿Qué? I'm the captain now. ¡No! Has perdido un slap. Has perdido dos slaps. Dos. No, uno. Dos slaps. Es que me lo ha dejado huevos, tío. O sea, ¿cómo que tu isla es esta? Esta es mi isla. ¿Qué dices tú? O sea, te reviento, papu, ¿eh? Que me cojo todo lo del confro y me tiro, ¿eh? No, 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 con la, con la, es tu isla, con la, es tu isla, tranquilo, compi. Vaya, vaya isla más guay que me he montado aquí en un momento. Con expansiones a otras islas, madre mía. Que después digan que el skybloho es difícil, ¿sabes? Sí, no, a veces no hace falta ni hacer nada, no, ya te viene todo hecho. Magia, magia potagia, compañeros. Maldito troll, tío, sé, yo no sé ni para qué lo invito. Es que mira, lo, no está haciendo nada, o sea, yo quería traerlo para que me estuviera picando en la granja, ¿sabes? Pero no. No, 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 no. No, es que no hace nada este tío. O sea, no hace el huevo con nada. No, no, es que de hecho de hecho, espera, espera, espérate. Vamos a optimizar nuestros esfuerzos. Voy a ir abajo, te voy a montar la granja y te voy a dar un pico, para que pique. Eh, 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 para que tú colabores. ¿La granja de qué? De Cobblestone. Es que no es de Cobblestone, compañero. O sea, es que te vas a quedar WTF. En este servidor, el generador de Cobblestone funciona como un generador de menos de cualquier cosa. Sí, sí. O sea, es brutal. LOL. Mola un huevo. O sea, yo cuando entré en el servidor, en el anterior episodio, y puse el generador y el primer bloque que me dio fue uno de carbón, me quedé en plan, ¿da fuck? ¿Sabes? En episodios anteriores. No me lo esperaba en absoluto, compañero. Entonces voy a montarte aquí. Está dando un vértigo esto, tío. Sí, no, a mí esto no me gusta tampoco demasiado. Yo de hecho lo haría todo con muritos así en plan seguros, ¿sabes? Porque a mí me da también más rollitos. Voy a hacerte aquí el generador de Cobblestone individual, ¿vale? Para que puedas hacer tus cosillas. Y de mientras pues yo estaré limpiando la otra isla. Entonces vengo por aquí, cojo el... Vale, un momento. ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? Ah, pues subiendo. Ah, vale. Espérate. Vale, hay un problema, hay un problema. No pasó nada, compañero. Problema logístico. A ver. Venido por aquí, te subo esto por acá y te hago esto por aquí. Ya está. Mira, ya sube. ¿Eh? ¿Eh o no? Perfecto. Vale, vale. A ver. Entonces vengo por aquí, pongo esta corriente de aquí y ahora esto por aquí y... ¡Tachachán! Ahí está. Vale, Copi, mira. El regalito que tengo para ti. Entonces tú te pones aquí. Tengo que picar este bloque de ahí, ¿no? Este bloque de aquí. Mira, por ejemplo, ahora sale piedra, pero a lo mejor aquí es carbón, ¿ves? ¡Uuuh! Lo único que a veces cuesta, entonces voy a ponerte aquí un esla. Se cae la lava, ¿no? Sí, voy a ponerte aquí un portesla a ver si hay suerte. Y toma, te regalo mi pico de diamante, compañero, para que piques ahí. O sea, pica oro y pica de todas. Y tú dale mandanga de la buena. Y de mientras voy a estar limpiando la otra zona. No sé, ¿vale? Porque si me muero, voy a perder todas las cosas. Y necesito comida. Como podéis ver, tengo un muslito y medio solo. O sea, un muslito y medio. Y no sé, claro, si me suicido, pues tendré la barrita llena, pero perderé todos los niveles. Oye, a ver. Son 15 niveles. Está bien, es cierto. No tengo mesas de encantamientos, pero tengo aquí 5 llaves. Con lo cual ahora, cuando quite toda la arena, chicos, pues iremos al spawn, abriré las llaves y a lo mejor me toca obsidiana y libros y puedo hacerme la mesa encantamientos y encantarme cosas. Oye, que yo qué sé. Entonces, antes de suicidarme y tirarlo todo un poco... ¡No! A la verga se fue ese bloque. Pues primero iremos a abrir los cofreschillos. Que ya sabéis que todos los días... Vale. Vale, con nada. Es que son muy listos, tío. O sea, voy a quitar ahora la arenisca y no tengo pico. Porque el pico te lo he dado a ti. Es que... Mongolo como yo ninguno, ¿sabes? Es que de hecho voy a dejar ya las cosas porque vieron que me quedé solo un muslito. Tengo miedo de morirme de hambre. A ver, llego esto por aquí, voy a cerrar todas las cosas. Ahí está perfecto. Tengo el pico de iron. Es que creo, tío, que fui tan troll que dije, mira, ¿tengo un pico de diamante? Pues tiro el pico de iron a tomar por saco. O sea, pues ya no me interesa, no lo quiero para nada. Así que que le surren al pico de iron. Entonces, voy a llegar por aquí. Me voy a hacer un pico de iron, solo por si las mosquís. Quito un poquito de arenisca o incluso no, no. Primero voy a ir a abrir las llaves por si acaso me toca algo más suculento. Y bueno, pues un saludito a todos. Aquí veis que hay un montón de gente conectada. Todos los episodios había dicho... Saludito a la parte de conas para la people. Había dicho que los episodios van a ser el miércoles y este episodio no puede subir, o sea, no puede subirlo el miércoles, ¿vale? Con lo cual ahora se van a subir los sábados, ¿vale? Va a ser viernes prisión y sábado skyblock. Este va a ser el primer episodio en el sábado y el siguiente será el sábado que viene. Vale, he canjeado todo. Mira, me han dado 16 de hierro, 16 esmeraldas, 32 troncos de roble y los palos no porque ya los tenía. Mira, hola a todos. Hola, guapos. Un saludito a Hayat, a SplayerMC, a Álvaro, a Diamondboy. Madre mía, aquí está viniendo todo el mundo. Bueno, me voy a mi isla. Gracias por aparecer en el vídeo barra IS. Y vamos a seguir aquí currando. Entonces, todos los días sabéis que con el barra bote, pues tenéis cinco enlaces, conseguís cinco llaves, vais ahí, los canjeáis. Y, por ejemplo, a mí el otro día me salieron 16 diamantes. O sea, conseguí 16 diamantes así de free. Entonces, claro, si entro todos los días y voy canjeando aquí los barra botes, pues puedo tener un montrazo de... ¡Ey! ¿Qué hay aquí? Hay una mina, tú. What the fuck? ¡Lol! Mira, con setas. Sí, sí, una mina. Mira, con... O sea, he quitado un bloque de arenisca y había unas escaleras aquí con barrotes. O sea, no, barrotes de iron. O sea, me los llevo. Los barrotes son míos. Barrotes gratis, chaval. O sea, que esto es iron puro y duro, ¿sabes? Y escaleras también. O sea, esta isla hay que desmantelarla, pero todo su tiempo. O sea, no quiero tampoco perder la arenisca porque que, oye, este bloque es especial, ¿sabes? O sea, no es que se vaya a reproducir ni mucho menos. Entonces, voy a ir picándolo poco a poco con cuitatito, con sumo cuidado. Y tú, Cona, ¿qué más pillas? A ver, a ver, ¿qué materiales tiene de formico? Pues a ver, tengo un diamante, once de hierro, nueve de carbón, seis de oro, un stack de lapis lazuli y diez de redstone. Yo, en verdad, no sé para qué queremos tanto lapis lazuli. Yo, por ejemplo, también he estado picando muchísimo lapis lazuli estos días y creo que tengo como dos o tres stacks ahí en el cofre. Entonces, si realmente no tenemos encantamientos, y aunque tuviéramos encantamientos, o sea, en un survival tener tres stacks de lapis lazuli ya es montonazo. A ver, ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchos hombres se caen a la misma lava y se pierden, tío. Sí, o sea, aunque pongas el slab es lo que hay, pero bueno, oye, que... ¡No! Me muero de hambre, me muero de hambre, me muero de hambre, me muero de hambre. ¡Corre! ¡Corre, compañero! No sé si es tan difícil. ¡No lo sé! Entonces voy a ir ya ahí mientras me muero de hambre a dejarlo todo y a tirarme. No sé, primero quiero saber si me muero o no. Es que no tenemos cultivo, entonces soy un poco pobre, compañero. ¡Corre, guártalo todo, Tomás, y corre, corre que te mueres! Vale, esto ya aquí... Dios, lo tengo topetado ya, o sea, no me cabe nada más. Cornel, ¿crees que me moriré o que me quedaré a mitad de vida? O sea, yo creo que me voy a morir también. Sí, te mueres, te mueres. A ver, tengo ya en la mitad de la vida. Si me muero un poco más... ¡Eh! ¡Maracaná! Pues no, me quedo vivo, chaval. O sea, me quedo vivo a mitad de vida. O sea, estamos en dificultad normal o... No, fácil, no. O sea, en fácil no te baja la vida, ¿no? O sí. Yo sé que en normal te baja hasta la... ¿Qué? ¡No! Se ha ido un diamante a la caca, tío. ¿En serio has perdido un diamante, compañero? No pasa nada. No pasa nada. Bueno, a ver. Mira, te regalo una mena de Iron, para que veas. Te siento, compañero, te siento en mi cocoro. En mi cocoro. Te das cuenta que esta isla de Skyblood es la isla de Skyblood más chapucera que existe. O sea, eso eso de ahí atrás es una isla de Skyblood, ¿vale? Eso de ahí es una isla de Skyblood. ¿El qué? Y esto de aquí delante también. ¡Ah, no, no, no! Mira dónde se había ido el diamante, loco. Se había ido a tomar por saco. Ah, vale. Pues perfecto, 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 perfecto. Tío, que la isla en la que estás tú es una isla de Skyblood. Y esto también, o sea, aunque sean cuatro bloques es mal puesto porque lo estoy desmantelando todo. Sí, sí, sí. Que es un poco WTF porque es que me lo estoy llevando todo por delante y no hay nada bonito todavía, ¿vale? Pero solo quiero que le deis un poco de tiempo a la serie. Un poco de tiempo para que pueda ir haciendo cosas y ampliando las islas y tal y empezar a hacer cosas chachis porque ya sabéis que a la larga, a la larga, si sigo con la serie de Skyblood, va a llegar a un punto en el cual voy a tener una isla tan chetada que no me va a faltar de nada y voy a estar súper topado. Y es que seguramente muchos de vosotros me habréis invitado a entrar en vuestras islas pero claro, no puedo leer el chat porque lo tengo medio quitado y también porque, claro, hay un montón de mensajes y me tengo que centrar en lo que estoy viendo en la pantalla pero seguramente habéis hecho un montonazo de cosas y vais mucho más avanzados que yo pero bueno, yo ya iré aquí a mi ritmo ya iré haciendo las cositas y ya veré, ya veré. Yo ahí lo dejo. O sea, el vicio va a ser poco. Vale, Copi, ¿has pillado algo más interesante? Ya sabes que estás aquí para conseguirme cositas. Pásate para el 5€. ¿Eh? Poco me parece. Poco me parece. Ah, bueno, es que tu caché es más alto, ¿no? ¿Qué? Conas es como los famosos. Tienen caché por aparecer en los eventos y por hacer cositas. Claro. Por favor, Masi. ¿Te trajiste el camerino y todo, Conas? Sí, hombre. Por favor, por favor. Y las botellas de agua a temperatura ambiente. Y los gublings, que no falten. Los gublings. No, pero con un paquete de gublings tengo aquí al lado. En serio, tío. El Conar nunca falla. Siempre está comiendo algo rico. O sea, el Conar me da una envidia, tío. De hecho... Espérate. No, es que va a abrir el paquete, papá. No me fastidies. ¡Míralo! ¡Míralo! Conar, Conar, dame los materiales que has picado para guardar... Los he puesto en el cofre. Ah, vale. Los he metido en el cofre. Pero no tienes diamante ni nada. Lo he guardado en el cofre. Lo que tenía... Ah, vale, vale. Un diamante, sí. Un diamante que teníamos. Vale. Dos, dos, dos. He pillado. Fú, 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 fú. El cofre está petado. Entonces, o planto un sapling o salía o parda. Ah, no, sí, tengo madera. Vale, pues espérate. Voy a hacer otro cofre y voy a guardar aquí. ¡Oh, GG! Pero ¿por qué se va a la mierda, tío? No sé cuál es la probabilidad de que hayan diamantes y no sé por qué hay diamantes sí o no hay diamantes. O sea, no sé cuál es la probabilidad de que te salgan o no te salgan. Es una gran pregunta. Se ha ido la caca el diamante. Se ha ido la caca el diamante. No pasa nada, compadre. El otro se fue. Pensaba que se había ido la caca, pero se había ido lejos, ¿no? Pero este sí, este sí. Hola. Se ha ido a... Hola. A ver, estaría guay pillar esa telaraña ahí. No la pude pillar. Vale, pues esta de aquí sí que la pillo. Vamos. Ahí está, vale, perfecto. Y esta de aquí, creo que no... O creo que sí, a ver. Sí, la pillé, perfecto. Entonces, Connor es el típico que te da un montón de envidia cuando va a comer. Porque siempre estás comiendo algo rico. O sea, se está comiendo una hamburguesa o un paquete de papa. O se está bebiendo un monster o algo así. O un helado. O un helado. Connor siempre come rico, ¿sabes? O sea, el maldito troll siempre está presumiendo de que come esto o lo otro. Y claro, cuando uno está abierta, pues estás comiendo ahí dos mijitapán o un yogur o lo que sea. Y te dice, este hombre, no. Hoy me he comido pechugas de pollo o teriyaki y no sé qué. O he comido un paquete de papa. O me he traído una hamburguesa de madura. Y empieza, me cago en Connor, maldito. Ahí te pudras, ¿sabes? O sea, tengas de estrangularle ahí y de hacerle cosas. Y de splicearle. Pero claro, no le puedo splicear porque tiene mi pico de amante. O sea, Connor, te quiero mucho. Que me suicido, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Connor, Connor, tranquilo. Compañero, tranquilo. Tranquilo. Cuidado, cuidado, cuidado. Antes de que te suicides tú. No, 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 no. Ya está, ya está. Antes de que te suicides tú, me suicido yo. Vale ver que la vida. Adiós, Connor. Adiós, Messi. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? A todas fuerzas con los 15 niveles. Me da igual, me da igual. Me la juego, tío. O sea, ya es que... Total, prefiero correr que tenés que ir caminando. Y los 15 niveles por ahora no necesito para nada. Así que, bueno, Connor, yo creo que vamos a ir dejando ya este episodio de hacer escape. Lo que llevamos aquí ya un buen ratillo. ¿Qué has picado? A ver, cuéntanos. ¿Qué has picado? Un huevo diamante, la pelazo de oro, un montón. A ver, espérate, que me pongo por aquí. Ustedes, sobre todo, eres como eficiente, ¿no? O sea, tú te contrata aquí y mientras estás haciendo cosas, tú estás haciendo trabajo. Duro, ¿eh, compañero? Duro, duro contra el muro. Qué buen salto, primo. Mira. ¡Friek, sacarlo! ¡Pale verga! ¡No, Connor, no! ¡Te suicida, pollo, también! Así que, bueno, platinitos, de verdad... ¡No! ¿El pico? ¿Es serio? ¿Has perdido el pico diamante? Eh... Eh, no, Isa Prank, ¿no? Isa Prank, Connor, ¿no? Isa Prank. ¿Isa Prank o no Isa Prank? Isa Prank, bro. Isa Prank, bro. Así que, no, platinitos, de verdad. Espero que estén muchísimo este segundo episodio de la serie Hay Loca, Señor, Connor. Tenéis su canal en la baja descripción y en el de todos mis colegis. Dejad un super... Dejad un super like, chiquito. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta, platinitos! ¡Adiós! ¡Suuu! ¡Suuu!